Fue un proceso, una experiencia muy bonita, fue una experiencia dura porque tuve unas lesiones, pero salí de esas lesiones y me pareció que hice un buen trabajo para hacer mi primer año, representé no tan solo a Carolina del Sur, sino que también representé a mi país, sentía que representaba a mi país y fue una experiencia muy bonita, de verdad fue una experiencia dura para adaptarme a esa conferencia de contacto, porque hay mucho contacto, una de las mejores conferencias en Estados Unidos, pero me fue bien, gracias a Dios. Compartir con esos jugadores brillantes como Héctor Pepito, Romero y Gravy y todos esos jugadores que están en la liga, que están resaltando en la liga, de verdad que es un honor jugar con ellos y representar a Venezuela, yo me estaría, no tengo una fecha lista, pero si Dios quiere estaría yo con la selección el 15 de julio y quiero representar a la selección y este año creo que va a ser el año de nosotros para clasificar a España. Con respecto al entrenador Che García, no lo conozco muy bien como entrenador, pero creo que por lo que he escuchado, por Gravy, que he hablado un poco con Gravy, él me ha dicho que, y muchas personas me han dicho que él es una persona muy ganadora y creo que eso va a ser la clave para llegar a donde queremos llegar con la selección. Gracias.